hola qué tal espero que se encuentren muy bien pues ya están aquí las fiestas patrias y qué mejor que preparar este sabroso frappé de baileys van a decir pero esto no tiene nada de patrio no pero a veces hay quienes no tomamos tequila o cualquiera de estas bebidas mexicanas y se nos antoja un frappé o para cualquier tarde cualquier día un rico frappé voy a necesitar media taza de esta crema que es baileys media taza hielos aproximadamente son dos tazas de hielo puede ser un poco más un poco menos media taza de leche leche de la que tú quieras media taza de azúcar una cuchara sopera de café de estos café instantáneo lo mismo que una cuchara sopera de cocoa este chocolate en polvo yo tengo este que no lo tienes cualquier tipo de chocolate en polvo o quieres omitirlo ya sea el chocolate o el café lo puedes hacer media taza de agua tibia esta ya está caliente para al final chantilly que no te gustan las cosas tan dulce omitelo en en la taza con el agua que está tibia voy a disolver el café ya lo dejamos aquí un momentito y vamos a la preparación de nuestra bebida en el vaso de la licuadora agregó el café que está tibio no está caliente la media taza con leche la crema de baileys el azúcar quieres ponerle más azúcar o menos ya lo decide esto la cocoa o chocolate en polvo y por último vamos a poner los hielos ya con todos los ingredientes vamos a licuar muy bien mira mi licuadora tiene aquí pero a mí me gusta siempre ponerle mejor de los hielos dejo a que se muelan muy bien los hielos ahora vamos a poner nuestro nuestra mezcla nuestro frappé en algunos vasos tengo estos dos vasos y aquí agrego mira cómo nos queda nos queda espesita si tú quieres ponerle un poco más de hielo adelante mira con esta cantidad que les dí salieron dos vasos y sobró este este tanto o esta cantidad en el paso que está aquí ahora para los que les encanta el chantilly lo agitamos a mí la verdad no me gusta con esto yo pero yo prefiero así y si tienes chocolate líquido que no sé dónde quedó le puedes poner en este caso le voy a poner este poquitín de fresa nada más para darle un poquito de vista mira o también podemos ponerle en caso de que tengas una cereza este frappé he de decirles que no es para niños es para adultos ya que tiene el alcohol de la crema de beige y mira por último le ponemos un popote estos popotes yo los reciclo los lavo muy bien y los vuelvo a utilizar y en esta ocasión es mi hijo el que va a probar nuestra sabrosa bebida de frappé con baileys y chocolate y café un toque de todo yo les dije que para las fiestas patrias a mí lo personal se me antoja en lugar de un tequila ya que yo no tomo tequila pero si no para cualquier otra ocasión a ver hijo que tal nos quedó hola a todos que tal está muy rico dicen que el baileys es como para damas para las para las damas pero bueno está rico está sabroso o sea que no nada más las mujeres verdad pues mis amigos tal vez digan lo contrario pero la verdad es que para todos está a quien le guste el baileys o las bebidas así como con café o chocolate está muy rico y muy refrescante o para uno cualquier día de la semana o un fin de semana un dominguito con la familia está súper bien bueno a que te sabe a chocolate a baileys a café sí a baileys y a chocolate el café casi no lo noto pero a lo mejor es porque como que yo lo asocio mucho al chocolate pero sí sí tiene ese saborcito como típico de frappé bueno y otra opción en lugar de la del jarabe de fresa pueden ponerle unas chispitas de colores unas chispas de chocolates bueno esperemos que se la pasen bien en estas fiestas patrias y que las mujeres y también los hombres prueben esta sabrosa bebida si les gusta le van a dar al dedín marta hernández bueno primero mi hijo y marta hernández les damos las gracias por ver el vídeo les mandamos muchos besitos un cariñoso abrazo y primeramente dios nos vemos en otra ocasión y viva méxico nos quedamos pensando mi hijo y yo si lo correcto es frappuccino o el frappuccino tiene que ser con con capuchino entendemos creo que el frappé es el tipo de hielo que está como molido está como raspado ese es el frappé y lo de frappuccino viene según nosotros por lo de capuchino pero bueno será frappuccino entonces este no frappé frappé bueno a ver tu amigo amiga que vemos estos vídeos ponlo en el comentario aquí en los comentarios en la cajita de comentarios es que me hace miedo que será eso en la cajita de comentarios si está correcto o estamos en lo incorrecto de decir frappuccino o simplemente frappé frappé con babies ahora sí gracias y 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